Vamos a iniciar en Santo Domingo Oeste, en la localidad de Villa Carolina. Aseguran tener varios años sin recibir agua potable. Y a nivel ascencio les visito. El agua en este sector es muy precaria. Y el agua es indispensable para la vida. Si estamos aquí es por necesidad, no es por necedad. Que son dos cosas diferentes. Estamos actualizando el tránsito. Porque así es que se puede oír un chin. No necesitamos hacer desorden. Queremos agua en Villa Carolina completo. ¿Qué tiempo específicamente tenemos? Nosotros tenemos mucho tiempo sin agua. Tenemos más de 10 años sin agua. Este sector tiene más de 25 años. Y es sin agua. Estamos cansados de ir a la casa. El encargado de esta zona nos dice que sí, que nos va a mandar. Pero ya estamos hartos porque la sequía no es buena. Queremos agua, queremos agua. ¿Cómo lo hacen ustedes para adquirir el líquido? Se compra agua cuando la mandan de ratito. El que logra coger agua, coge. Y el que no, se quedó sin agua. Tenemos que comprar agua. Y aquí, por aquí, pasa agua para arriba y pasa agua para abajo. Abajo hay agua, arriba hay agua. Y nosotros no tenemos mochado. Entonces estamos altos de esa situación. Ya no aguantamos más. En veces la abren por media hora, la cierran. No sé cuál es el truco que hay. Y queremos saber, queremos agua. Porque un pueblo sin agua no puede ser nada. Porque el agua se necesita para todo. Esperamos que el presidente tome esto en cuenta y nos mande el agua porque así no se puede. Y doña, ¿cómo lo hacen ustedes con esta calor que hace? O punto casi a uno darle impacto porque yo soy una que sufre la presión. Y en veces me pongo esta resabiosa y le pido hasta perdón a Dios porque me pongo imperativa porque la calor no me deja. Me imagino que tienen que comprar agua en casa. ¿Cómo lo compran los fans? Así mismo, tengo yo que dar 500 pesos por un tinato de agua y no me duras nada. Esto es cada tres días, cada cuatro días. Uno no puede lavar, no puede bajar los baños, no hay agua para las cisternas, ni para los tinatos, ni para nada. Uno hay botellones de agua que tiene que estar comprando para bañarse. Nosotros queremos agua, calle. Ustedes tienen ríos cerca y ¿por qué a que no les llega el agua? ¿Se han acercado ustedes a las autoridades correspondientes? Sí, aquí tenemos la muestra desde que entonces nosotros venimos luchando por nuestro líquido, por el líquido apreciado. Este sector vino Campuzano, el subdirector de la CAS, y dijo que en 15 días él resolvería ese tema. Hace dos años y tres meses que vino Campuzano y no ha resuelto nada. ¿Qué tiempo le dan ustedes a las autoridades para que le resuelvan esta situación? Nosotros le vamos a dar 15 días, le vamos a dar 15 días. Esto es apenas un calentamiento. Nosotros le vamos a dar 15 días para que ellos den las caras por nosotros. Y creo que 15 son demasiado. ¿Qué harán en caso de que no le resuelvan esta problemática? En caso de que no nos resuelvan con el agua, nosotros vamos a quemar goma. No es un calentamiento. Y vamos a ir a las oficinas de las CAS a quemarle la goma allá, porque ya esto es injusto. Una situación bastante similar. Están viviendo en la actualidad los comunitarios de la cueva Arroyo Mamey y las Mercedes en el municipio de Ayahuate, quienes marcharon hoy por sus calles. ¡Agua! 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 Estamos viviendo una problemática, que es el agua. La cual nos hace falta desde hace cuatro meses, comprando tanques a 90 pesos. Los moradores están regados, ya que la hidroeléctrica nos pasa por la vera y estamos huyendo el agua. Esto va para el 7. Con la gispeta, cogió candela aquí en la avenida. Estamos aquí en la carretera Milla. Eso va para que venga el abuso que han hecho vender. Hablamos ahora del nivel delincuencial que se vive en la República Dominicana, que es tema que abordan en Brasil. Hay varias comunidades. Antes les hablamos de este desalojo que se produjo en Bonao. Unas 18 personas fueron desalojadas de sus viviendas. En las imágenes, en las imágenes personas, sacadas por agentes militares, intentaban enfrentar a las autoridades. Pero que ellos no pueden meterse en eso, pero la policía está tranquila ahí. Sí, está tranquila, ¿verdad? ¡Vámonos arriba, tío! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno de nuestros televidentes escribe y asegura estar bastante preocupado por el tránsito en la República Dominicana, dice que hay una necesidad y es la construcción de más elevados para aligerar el nivel de tapones en el país. Estamos inventando y hablando que están haciendo obras aquí en todo el país. ¿Por qué no hacen el elevado de aquí, el elevado de la 27 de febrero, de la entrada de pintura, que hace mucha falta? Miren el tapón que tenemos dos horas en el tapón. Muchos vehículos aquí han elevado hace tiempo ya, con los tres años que tiene este gobierno. ¿Va a terminar sin hacerlo? Que siempre está inventando y hablando, que están haciendo obras aquí en todo el país. ¿Por qué no hacen el elevado de aquí, el elevado de la 27 de febrero, de la entrada de pintura? Un ciudadano haitiano hace una denuncia, asegura que varias mujeres están a punto de dar a luz y que inmigración las tiene detenidas, según explica en el hospital de La Vega. Algunas de ellas no pueden siquiera caminar por los dolores producto del parto. No pueden estar en el hospital de La Vega. ¿Vale, si es posible? No pueden estar en el hospital de La Vega. ¿Cuándo de las mujeres? ¿Cuántos años están? ¿En el hospital? ¿En el hospital? ¿En el hospital de La Vega? ¿En el hospital? Los alumnos están en la casa de las mujeres. imágenes recibimos también desde la comunidad de elias piña uno de nuestros televidentes asegura que la línea está cerrada por el maltrato que supuestamente reciben algunas personas que cruzan la frontera a realizar algunos negocios es frecuente que dominicanos haitianos cruzan a comprar y vender mercancías y y No, 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 no. No, 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 no. Lo que sucedió, mi querida, es haitiano. Se encuentra en esa demarcación que pertenece a la romana. No, 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 no. Hay una pérdida de vida en estos momentos, Señor. Señor, un incendio. Dios bendito, Señor. Que no hayan pérdida humana, bendito Dios, Señor. Es lo único que te pedimos, Señor. Mira, todas esas cosas materiales, Señor. Pero la vida es lo más importante en este momento. Luego de que supimos de este hecho, nuestra compañera Esther Sánchez se trasladó hasta Duquesa y nos cuenta a los pormenores de este terrible siniestro. Naclaron ante nuestras cámaras a cómo fue la noche del pasado miércoles, cuando se percataron de que un incendio comenzaba a cobrar sus casitas sin darle tiempo a sacar sus pertenencias. Bueno, fue alrededor de 11 de las noches. Estábamos ya acostados y los vecinos empezaron a gritar fuego. Luego salimos todos. No nos quedamos a salvaguardar bienes porque la vida vale más. Gracias a Dios no hubo pérdida humanitaria. Pero le hacemos un llamado a las autoridades competentes que nos puedan ayudar, que una mano amiga sería de gran ayuda para nosotros. Ya yo iba a acostarme y un hijo mío me dijo, se quema la casa de Rosa Andrea. Entonces vinimos y como Dios nos ayudó, comenzamos a cargar cubetas de agua, pero el incendio era tan grande que no dimos abasto. Entonces, nada, optamos por llamar a los bomberos y como siempre llegaron tarde, pero llegaron. Ya no había tiempo de nada. Ya ellos lo que vinieron fue prácticamente a pagar los escombros. En esta comunidad donde sus habitantes casi en su totalidad son extranjeros, son unas 17 las familias que ahora quedaron a la intemperie junto a sus niños y envejecientes. Los vecinos no están extendiendo la mano, no han dado que comer, muchos no han suplido con ropa y estamos aquí esperando de que alguien se apete de nosotros. Explicaron que hasta este momento no han recibido ayuda de las autoridades. Yo esperaba que ya a esta hora ya ellos habían venido, pero aquí no ha llegado nadie, nadie. Ahora mismo, hace como media hora que vinieron unos hermanos de la iglesia, porque yo puse un mensaje a los hermanos de la iglesia que yo me congrego, bueno, y vinieron a investigar a ver en qué ellos pueden ayudar, pero son demasiadas personas. Si usted puede colaborar con los afectados, comuníquese con los mismos a través de los teléfonos 829-793-4840 u 829-963-6943. Esther Sánchez, AN7. Llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país. Un completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día. Enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia. Información de último momento. Resúmenes informativos con nuestros corresponsales. Las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Meridiano. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Padres de niños inscritos en la Escuela Manuel Llanes de la Comunidad del Naranjo están haciendo un llamado tanto al presidente de la República, Luis Abinader, como al ministro de Educación para la terminación de este plantel que tiene más de 10 años en construcción. Me llamo a la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela Manuel Llanes. En esta tarde llamamos al presidente y al ministro de Educación. En este centro los niños están pasando mucha necesidad, ya que las aulas están sobrepobladas. Tenemos 800 niños en 10 o 11 aulas. Tenemos una escuela en construcción aproximadamente de 10 años. Ya está bueno. Le pedimos al presidente que por favor se apiade de la Comunidad del Naranjo, ya que los niños están totalmente en precariedad. ¿Es cuánto? ¡Que no se pueda! ¡Que no se pueda! ¡Que no se pueda! ¡Que no se pueda! ¡Que no se pueda!! Vamos hasta el barrio Nueva Esperanza en donde una ciudadana muestra preocupación por el estado de deterioro cada vez más avanzado que presentan sus vías. Están temiendo incluso un accidente fatal. Este video va para AN7, Antena Latina. Le mando este video porque soy una señora de aquí del barrio Nueva Esperanza. De la actual administración de la sindicatura estoy luchando para que se me arregle la calle. Las calles se han deteriorado más de lo que estaban. Yo cuando me mudé en este sector yo decía, serán los nietos míos que van a haber calles. Lamentablemente tengo cinco nietos y miren cómo está la calle todavía. Le pido al síndico José Monta, que él tiene esperanza de seguir en el gobierno y con Dios delante. Entonces, creo que lo va a lograr porque él hasta ahora ha hecho un trabajo muy bien. Pero que se acuerde que esta calle no la prometió. Miren, cómo está ese camión. Yo no me puedo sentar en el frente de mi casa porque tengo miedo que venga un vehículo y... También nos envían imágenes de la situación en la que se encuentra el local del Ministerio de la Mujer en Villa Altagracia. Aseguran que está a punto de colapsar el techo. Esto va para el N7. Este es el Ministerio de la Mujer de Villa Altagracia. Miren la condición de probable de este ministerio. El Ministerio de la Mujer. Donde todo el mundo viene a quejarse aquí. Donde todos los problemas de violencia aquí es que vienen. Y miren cómo están estas mujeres en forma vulnerable. Esto es una forma, miren, que es inhumana. Esto es algo inhumano, miren. Sin seguridad, sin nada. Miren cómo está este lugar. Miren lo que es esto. Esa es la oficina central. Esa es la principal oficina. Y miren cómo está todo esto. Miren. Este es el Ministerio de la Mujer de Villa Altagracia. Esta mujer es tan vulnerable. Esto va para N7. A ver si alguien se compadece y hace algo. Porque de verdad que esto es algo muy crítico. Y que da esta vergüenza. Miren. ¿Qué están haciendo, señores? ¿Con qué cuentan estas mujeres? Así que yo les pido encarecidamente que hagan algo por el Ministerio de la Mujer de Villa Altagracia. Hagan algo por este ministerio. Miren, que no es cuento, ¿eh? No es cuento. Esto es algo visible. Miren, por ahí entra. Bueno, hace varios días damos seguimiento al caso crítico de un envejeciente que estaba en su hogar sin unas buenas condiciones. Este señor fue trasladado hasta el hospital Juan Bosch para que recibiera las atenciones necesarias. Sin embargo, según nos hacen llegar a través de estas imágenes, ha sido totalmente ignorado en este centro de salud. Señores, miren, aquí en Ciudad Juan Bosch. Miren, miren este paciente. Yo ayer lo llevé a la ciudad Juan Bosch. De ahí fui a buscar, a ver si allá va a los hermanos, un familiar o alguien que se quede con él allá. Me dilasté un poco. Y cuando llegué allá, lo que estaba era, lo dejaron caer de las camas. Y él debe recogerlo, lo dejaron ahí tirado, que se revuelque, lleno de sangre en la cabeza y en un brazo. Lo dejaron que se revuelque en el piso. Todo eso estaba lleno de sangre. Eso, lo que está pasando en otro país es algo que da miedos, pena y vergüenza. Aquí los corazones de la persona se endurecieron. Las autoridades están dejando a la persona morir y no le están poniendo asunto. Hay que tener un corazón bien negro para hacer lo que hicieron la gente de Ciudad Juan Bosch ayer. Luego de cuatro días sin recibir el fluido eléctrico, se lanzan a las calles en la comunidad pidiendo la solución de esta problemática. ¡Queremos la luz! ¡Sacamos el relajo! ¡Sacamos el relajo! ya la dimos ya la dimos cada mañana usted necesita estar bien informado de todo el acontecer de república dominicana para mostrarle cómo amanece el gran santo domingo problemáticas sociales el acontecer político y económico lo más relevante del deporte dominicano todo lo que es noticia en el mundo del espectáculo noticias internacionales segmentos especiales análisis y entrevistas bienvenida a nuestro espacio todo lo que usted necesita saber por la mañana para estar bien informado las noticias de república dominicana al único y característico estilo informativo de a n7 amanecer en 7 el noticiero de los dominicanos y hoy se ha anunciado el archivo definitivo de la acusación que pesaba contra el presidente de la cámara de cuentas por supuesto acoso sexual leonardo mercedes está para ampliarnos y luego buenas noches gracias muy buenas noches los diputados abordados sobre el tema de esta información vertida por la procuratoria general de la república de archivar de manera definitiva el expediente que involucra al presidente de la cámara de cuentas en cuanto a los acosos sexuales habría que esperar qué piensan las partes afectadas porque esto fue una denuncia privada que las jóvenes y sus familiares hicieron ante la procuratoria general de la república lo que de entrada vemos como esto también podría verse dentro de lo que es el tema que estamos trabajando aquí en la cámara de diputados con la posible el posible sometimiento a un juicio político en el senado de la república esperamos que las partes querellantes presenten su versión porque obviamente que esto es un tema de justicia es un tema legal y nosotros desde la bancada del pld como pldistas que hemos sido víctimas de manejos no transparentes en los procesos de justicia pues nosotros siempre vamos a jugar por el debido proceso a través de un comunicado la procuraduría general de la república dice que a través de una exhaustiva investigación que incluyó múltiples interrogatorios entrevistas experticias forenses análisis de evidencias entre otras inteligencias investigativas el ministerio público procedió a archivar de manera definitiva el proceso seguido al señor janel andrés ramírez sánchez presidente de la cámara de cuentas bajo la premisa de que según las informaciones y evidencias analizadas no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333 guión 2 del código penal dominicano bueno ese es un poder aparte el poder judicial del cual nosotros no tenemos mucho conocimiento ellos tendrán el problema porque archivaron de manera definitiva ese si no hay indicios es lo correcto que hagan y nada tiene que ver con el proceso que llevamos aquí en el congreso nacional absolutamente nada las investigaciones en contra del presidente de la institución fiscalizadora estuvo a cargo de los magistrados fernando quesada e isis de la cruz procuradores adjuntos de la procuraduría general de la república si realmente parece que no había un acoso sexual per se sino algo de malentendimiento laboral que había a lo interno de la cámara de cuentas todo el mundo ha visto la decisión y el informe de la comisión donde habla de faltas graves no te dice a ti que en esa cámara de cuentas hubo de toda la parte sexual yo pienso que no está descartada ya se ve ahí y realmente lo que hubo fue problemas laborales en la cámara de cuentas y ojalá que se le pueda hacer un juicio político para que ya finalmente termine este drama este episodio esta película que nos tiene la cámara de cuentas de nosotros desde el congreso somos respetuosos de la justicia no nos gusta meternos en decisiones de otro poder y en el caso de ese tema necesito analizar el expediente para ver en la situación pero no nos corresponde eso es esa valoración esa ponderación de toda forma la justicia tiene los mecanismos para apelar para impugnar y para llevar hasta lo que le llaman la la cosa de lo irrevocablemente juzgado de un expediente otros diputados se negaron a dar informaciones ante la cámara alegando que son miembros de la actual comisión que investiga los miembros de la cámara de cuentas esto evitando de que el liguen un tema con el otro con esta información retorno contigo al set de noticias hacer buenas noches y de otro lado la liga municipal dominicana el contralor general de la república anunció que estarán dando a conocer nuevas auditorías realizadas a diferentes instituciones las cuales no buscan afectar a ningún funcionario más bien que estos puedan hacer los correctivos del lugar por mandato del señor presidente de la república así como también en cumplimiento de la ley 10-07 y los artículos 245 y 246 47 perspectiva mente el 246 y 247 que atañen a la contraloría general de la república vamos a continuar publicando las diferentes auditorías que estamos aplicando en todas las instituciones del gobierno central no financiero para que la población conozca sobre el buen manejo que están haciendo los funcionarios del gobierno de luis rodolfo binader corona la ley no nos faculta directamente la publicación pero como existe la ley 200-04 que es la ley de libre acceso a la información nos llegan periódicamente solicitudes de informaciones de esas auditorías entonces decidimos que como hay una avalanza o yo diría una cantidad de solicitudes entonces preferimos subirla a la web a nuestra web al portal de la contraloría para así facilitarle al ciudadano conocer todo en cuanto al uso de esos fondos a través de las diferentes instituciones del gobierno y la liga municipal dominicana ha lanzado un programa de fortalecimiento en el presupuesto participativo municipal que ejecutará con la colaboración de otras instituciones proporcionando capacitación técnica a funcionarios y empleados de diferentes juntas municipales se trata del lanzamiento del presupuesto participativo en los distritos municipales eso implica que la gestión municipal sigue creciendo sigue apostando a que la gente que recibe los servicios de los gobiernos locales pues también forme parte de la toma de las decisiones para que estos servicios sean cada día en mayor cantidad y más calidad estamos trabajando hacer asumimos el compromiso de trabajar e incentivar el presupuesto participativo como una herramienta de gestión moderna participativa como su nombre lo dice y además que involucra a las autoridades con la gente para trabajar en las prioridades que diga la gente y hasta ahora para los municipios lo ha estado lo ha estado llevando fedomo para los distritos municipales lo llevará a fedodin la cámara de cuenta ya tiene también exigencia para los que los compromisos que se asumen en el presupuesto participativo de manera que lo que hay que hacer es fortalecer los niveles de gestión en esta importante iniciativa y cuando se reforme la ley también hay que deben haber sanciones para su incumplimiento por muchos años estuvimos reclamando que los distritos fueran incorporados se fue llevando de manera gradual primero 18 luego 45 y ahora desde el más y la nueva liga municipal dominicana los hemos incorporado todos y ahora desde la liga municipal dominicana habrá un órgano rector que le dará seguimiento a en el cisma municipal distrital porque tienen que cumplirlo porque eso tiene un puntaje si tú no cumple pues entonces tu puntuación es baja y no podrá accesar a una serie de incentivos que tanto la liga como el ministerio administrativa la administración pública establecen para los gobiernos locales el secretario general de la liga municipal dominicana víctor de asa aseguró que el gobierno no ha desplegado ninguna campaña para la compra de alcaldes como asegura la oposición sino que los ediles se están acercando porque sus intereses en el prm están representados nunca me he involucrado en temas políticos que contravengan lo que es el fortalecimiento de la democracia creo en la voluntad firme de los actores políticos quienes hacen esa denuncia no creen en sí mismo por lo que se han ido nuestros líderes cuando no se sienten cómodos en un partido político o sus intereses o vocación de seguir sirviendo a la ciudadanía no están en ese partido determinado pues se van a otro partido donde entienden que sus candidaturas y sus intereses están más próximos a lo que son sus digamos sus deseos de continuar sirviéndole a su comunidad ¿cómo se compra a una autoridad? habría que hacer magia o ser muy loco para usar recursos públicos para comprar a una autoridad porque yo no sé cómo hacerlo si la oposición sabe que nos dé una charla que nosotros le preparamos el escenario para que ellos digan cómo se compra una autoridad municipal sin violentar la ley los bloques de regidores del partido de la liberación dominicana y de la fuerza del pueblo en santo domingo este denuncian este jueves que el alcalde de esa demarcación Manuel Jiménez ha incumplido con algunos procesos para la adquisición de los nuevos camiones recolectores de basura porque lo que son los 380 millones que él dice para comprar 50 camiones eso no está presupuestado ni tampoco le ha rendido un informe al concedor de regidores de dónde saldrá es decir que Manuel Jiménez en mucho aspecto y todo lo que dice esta nota de prensa está violando la ley 116 millones de los 100 yo quiero que ustedes sepan el pueblo sepa que esto es un sebo envenenado una promesa de campaña él no puede comprar nada porque no tiene los recursos en el presupuesto entonces esto es un sebo envenenado una propuesta de campaña para engañar al pueblo una vez más una vez más y el pueblo tiene que estar conteste y tiene que conocer y nosotros preguntarle al alcalde Manuel Jiménez de que está fuera de todos los procedimientos yo le pregunto que lo compre mañana no hay ningún problema ahora ¿dónde están los recursos? ¿dónde está el pie o condiciones que mandó acusen los regidores? oye así la cosa ¿dónde están compras y contrataciones? eso no es así para que lo sepan los medios de comunicación que ese anuncio que hizo el alcalde Manuel Jiménez solo es una promesa de campaña para quererse quedar en la alcaldía en la gestión más mala que ha tenido la historia municipal de la República Dominicana ha sido ese alcalde Manuel Jiménez y Juventud Guasdiana Activa está reclamando que no se elimine la modalidad virtual docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos aquí el día de hoy reclamando la universidad para que se quede la virtualidad la cual es un logro que tuvimos tras la pandemia un logro histórico que no podemos descuidar la universidad ha planteado ahora eliminar totalmente la virtualidad y dejar solo clases presenciales por lo cual estamos exigiendo que se estén las dos modalidades en la universidad la modalidad presencial y la modalidad virtual ¿cuál fue una modalidad que se implementó por lo del COVID? es una modalidad que se implementó por lo del COVID sin embargo llegó para quedarse porque es muy buena y además las demás universidades de nuestro país se quedaron con esa modalidad modalidad virtual y modalidad presencial según lo manifestante a la pasada administración se le entregaron 300 millones de pesos para eliminar la virtualidad que el presidente Abinadel le dio un presupuesto de aproximadamente 300 millones a la antigua rectora de Mar Polanco para que esta plataforma pueda funcionar y no podemos echarlo al olvido tenemos que aprovecharla tenemos que aprovechar esto ahora en los demás semestres que hay en la universidad mi nombre es Catherine Reyes, estudiante de leyes creo que hablo por todos cuando digo que para nosotros poder avanzar trabajar y estudiar necesitamos la virtualidad también tenemos que entender que hay personas que viven muy retirado muy retirado y necesitan la virtualidad no pueden dejar de estudiar porque no pueden pagar un pasaje necesitamos la virtualidad aquí en la UAS a muchos estudiantes que vivimos en otros recintos por ejemplo yo, se nos dificulta tomar materias porque no hay suficientes sesiones y no hay materias entonces hay muchísimas personas que van a tener que abandonar los estudios miles de estudiantes que tienen sueños para terminar la carrera van a tener que abandonar esos sueños por esa decisión a veces hay materias que tocan de noche y por la seguridad también a uno le conviene eso aquí en la universidad como ustedes saben se pierden 5 meses de docencia al año este año la clase iniciaron en febrero y terminaron en mayo y ahora se metió a iniciar en septiembre o sea que hemos perdido 5 meses de docencia por lo cual estamos pidiendo que se aplique la modalidad de 3-4 metros por año el rector ha planteado una reforma aquí en la universidad y es bueno sería muy bueno que nos recibiera para que la UAS por fin pueda avanzar y tener 3-4 metros por año al igual que las demás universidades de nuestro país de otro lado el bufete de abogados el banco popular dominicano la rebeldía implica que fueron debidamente citados y no comparecieron a la audiencia porque ellos entienden que están por encima de la ley la sentencia de rebeldía nunca nos fue entregada a pesar de haber sido dictada el día 22 de junio y apenas el día 18 de julio nos entregaron una resolución dictada por el cuarto la cuarta sala penal donde de manera administrativa en violación a la ley y a la constitución de la república ese tribunal revocó esa rebeldía estamos hablando de un asunto sumamente grave porque estamos hablando de que estamos acusando al banco popular y al consejo de administración de distracción de efectos embargados un embargo realizado en una cuenta ellos agarraron y transfirieron el dinero a otras cuentas con una experticia realizada por la superpendencia de bancos y eso dio lugar a que se fijara la audiencia se conociera la comodidad de conciliación y se conocieran dos audiencias más lo grave es que el juez sin ningún tipo de justificación revocó su propia decisión sin que comparecieran los imputados quiere decir la universidad central del este reconoció a su ex alumno y hoy ministro de obras públicas y comunicaciones ingeniero del IGNE Ascensión Burgos declarándolo como egresado distinguido resaltando sus aportes profesionales en los sectores gubernamental empresarial y educativo entregado por José Altagracia Jacín yo empecé desde el colegio universitario hice la carrera de ingeniería civil aquí en toda su extensión y para mí me es un motivo de alta satisfacción el poder hoy estar compartiendo con la que es y será siempre mi alma mater es fundamental para el desarrollo de un país el que se logre una adecuada infraestructura la infraestructura vial en cualquier parte del mundo es uno de los principales activos que tiene cualquier estado el BID considera de que representa entre el 22 y el 25 por ciento del producto interno bruto de cualquier estado la inversión que representan sus infraestructuras entonces nuestro primer accionario y lo voy a definir es hacer desarrollo estamos pensando con tiempo en facilitar una comunicación vial que permita que de cualquiera de estas provincias en una hora, cuarenta minutos o media hora vamos a una pausa enseguida más informaciones de su interés gracias por continuar con nosotros los niveles de delincuencia en la República Dominicana continúan generando opinión en esta ocasión el abordaje lo hizo la primera dama de la República Raquel Arbaje Esther Sánchez nos amplía esta información buenas noches a Esther gracias gracias así es distintos hechos violentos o tiñeron de sangre esta semana y dentro de los más impactantes de figura el caso de la adolescente de 13 años de Villas Agrícolas Aislas Chanel Marte quien fue violada y posteriormente asesinada por su padrastro y los registrados en Herrera donde cayeron abatidos los nombrados Heriberto Beliar Aibar alias Pichón de 20 años y Yaeli Morovel alias Yael de 21 ambos presuntamente miembros de la banda denominada Los Rabia tras este último hecho en Herrera temen de que se desate una trifulca para vengar la muerte de los antisociales allí los moradores detrás de cámara expresaron el temor que sienten y aseguraron que esa zona del municipio Santo Domingo Oeste ya es tierra de nadie atemorizado cada uno aquí en la zona de verdad que si esta fuerte bueno hasta hay que cerrar más temprano es que imagínate tú que esperamos que esperamos si entre ellos hay muchísimo y es que en un video que se viralizó en las redes sociales se figura la madre de Pichón advirtiendo frente a sus restos que todavía quedan cuatro cartuchos más este panorama violento que experimenta el país ha despertado preocupación a todos los niveles como es el caso de la primera dama de la república Raquel Arbaje el hecho de que hoy estén en situaciones de vulnerabilidad porque todos somos iguales no hay nadie superior a nadie ya esto también va a ir ayudando a eliminar ese círculo de violencia ese círculo de pobreza a veces las cosas y las vemos muy grandes todos y todas ustedes vamos a contribuir de su lado el psiquiatra secundino palacio analizó la situación que enfrenta el país la calificó como alarmante y la atribuyó al consumo de sustancias controladas y otros factores y aumentan la irritabilidad la violencia la agresividad las ideas suicidas la violencia intrafamiliar etcétera y porque entonces aumentan los los neurotransmisores malos que es el cortisol la adrenalina y la norepinefrina entonces eso ha dado como consecuencia estos niveles enorme de irritabilidad de agresividad de violencia de matanzas que tenemos en el mundo recordamos que en santiago el pasado lunes dos hombres mataron a otro acuchilladas luego de una discusión alegadamente por el robo de una bebida alcohólica durante una fiesta de cumpleaños así mismo en santo domingo este un hombre fue asesinado a tiros la noche del domingo cuando presuntamente visitaba a su madre en el sector laureña de esa misma demarcación en tanto que desde la dirección de la policía nacional resaltan los resultados obtenidos en las últimas horas y los atribuyen al despliegue de las fuerzas policiales en todo el país en labores preventivas y de seguridad respecto a la información es todo lo que tengo retorno contigo al seta de noticias gracias esther buenas noches y recibimos ahora nuestro compañero rafael martínez desde santiago con las principales noticias del norte gracias buenas noches aquí están las informaciones de santiago y la región norte del país en este resumen de an 7 estelar un total de 23 agentes de la policía nacional fueron cancelados de la institución del orden público informó el vocero del comando regional civil central con sede en santiago las cancelaciones masivas van desde rangos de mayor a raso y fueron separados de la institución por cometer falta grave las cancelaciones van desde el rango de mayor hasta el rango de raso lo que me compete a mí en esta dirección civil o central tengo para decirle que según los datos que me pasa el recurso humano de esta dirección civil o central son 23 los policías de santiago cancelados o retirados de la fila de la institución 23 es el número de los policías de esta dirección civil o central las faltas mas comunes son falta a los servicios son que los servicios aquí son establecidos mediante el mismo reglamento eh 20-22 se establece que los policías eh harán un servicio de de hacen con su hora libre y están establecidos durante la semana completa cada vez que faltan un servicio una falta esa es la falta mayor que tienen los policías a la falta de los servicios comunitarios de la entrada a los menas sector los reales de la ermita demandaron del ayuntamiento del municipio de moca el asfaltado de un pequeño tramo que fue dejado abandonado aseguran que la porboreda provoca enfermedades respiratorias por lo que demandan una pronta solución por parte del alcalde Miguel Guaroculla Cabral es una situación de que queremos asfalto nosotros queremos una calle bonita una calle limpia es lo único que nosotros pedimos y están asfaltados en otro sitio y nosotros estamos en el centro lo único que pedimos es asfalto porque mire esto aquí en Lodazar cuando llueve el polvo la casa tan llena de polvo y estamos cansados por favor a las autoridades correspondientes que nos arreglen la calle es lo único que pedimos como el ombligo en el medio como de un cuarto de kilómetro o menos y de aquí menos también hay carretera y nosotros estamos aquí en el medio y lo que es la amapola paso de moca zambito no hay un riel que no tenga carretera nosotros no somos los más feos ni los más malos tienen que atendernos porque imagínense nosotros un voto de nosotros vale igual que el voto de presidente entonces nosotros queremos votar porque queremos votar cuando nos den importancia los demás pero con más fe y más fuerza que las manos pueden ser vitales cuando nos necesitan y nosotros a ellos nunca es porque necesitamos las calles nadie ni siquiera nosotros de la misma comunidad nos sentimos bien ahí tenemos que cruzar ese pedazo ahí es como una laguna cuando caen 5 goteras de agua se quedan 7 ahí imagínense de a donde aparecen las otras dos pero aparecen entonces nosotros queremos así mismo que se nos arregle este pedazo de nosotros y más esta gente de por aquí de estos callejones no se que dirían el ministro de industria comercio y mi pime vitor ito bizonova encabezó el acto de apertura de la feria de emprendedores en el parque cáceres del municipio de moca donde participan más de 400 micro y pequeñas empresas la ruta mi pime se realiza en todo el país y solo en la provincia de españa se colocaron préstamos por valor de 85 millones de pesos para el financiamiento de la micro pequeñas empresas esto se llama la ruta mi pime se está haciendo a nivel nacional y como ustedes podrán observar hemos venido aquí a inaugurar esta feria que va a durar tres días dándole asistencia a todo lo que se acerque en previo se hace la comunicación se anuncia para que no solamente los participantes sino que lo que quieran acercarse también puedan aquí hay unas 20 instituciones del estado con con personal comenzando por lo que ustedes vieron hoy por mi pime por ejemplo entregamos 85 millones de pesos a 264 pequeños emprendedores o sea no es solamente la asistencia técnica sino también la asistencia financiera y así otras instituciones para ayudarlo a formalizarse a entrar en algunos negocios a registrarse como mi pime mujer como mi pime para participar en las licitaciones del estado y bueno y esto nos ha dado muchísimos resultados la ruta mi pime se estará abierta al público hasta el próximo domingo por mi parte es toda la información que manejo desde la zona del cibao ahora retorno la señal al pse informativo en santo domingo buenas noches buenas noches también para usted don rafael así nos despedimos en esta jornada agradeciendo infinitamente el favor de su atención y recordando que no somos los dueños del mundo pero como copropietarios hay derechos y deberes a cuidar